Cuando estalló la crisis del coronavirus, una pregunta incómoda recorrió como un espectro todo nuestro continente. ¿Dónde está Europa? Europa fue extraordinariamente incapaz de reaccionar de una manera coordinada a los primeros episodios de la crisis y de hecho se hizo presente en la política continental como una ausencia. Europa simbolizó esa incapacidad de coordinación y esa especie de estado de naturaleza en el que cada estado iba reaccionando por sí mismo como si al decretarse la excepción cualquiera el ámbito político distinto al de la escala de los estados desapareciera. Esto entronca con toda una serie de espectros traumáticos que remiten al pasado de Europa, al pasado de conflictividad entre los estados, al colapso de los proyectos de coordinación reiterados desde el concierto europeo hasta la sociedad de naciones, digamos todos los intentos más o menos cosmopolitas de encontrar mecanismos de gobernanza supranacional que en la hora de las crisis, en la hora de los conflictos, implosionan y desaparecen ante esa formidable vuelta de los reviatanes nacionales. Esta es la idea de Europa como un fair weather project, como un proyecto para el buen tiempo, que en tiempos de crecimiento, de progreso, de estabilidad puede suponer una cierta coordinación pero que en tiempos de crisis, donde hay que gestionar los conflictos como vimos en 2008 y después en 2012, se demuestra incapaz de encontrar esos mecanismos de salida pacífica y progresista de las crisis. Claro que la segunda fase, el retorno de Europa tras esa primera ausencia, fue bajo la forma de un conflicto. Europa apareció en la gestión política de la crisis precisamente bajo la forma de esa formidable oposición entre países del norte y países del sur, discutiendo sobre los mecanismos financieros para poder abordar y hacer frente a la emergencia. De nuevo, digamos, el planteamiento de este conflicto tenía mucho que ver, resonaba con los términos de 2008 y 2012, la misma gramática política de la austeridad y del control de las cuentas públicas era la que se imponía y había también aquí una especie de sensación de distancia o de asimetría entre la experiencia vivida, especialmente por los pueblos del sur, y el tipo de lenguaje político que se estaba empleando en Bruselas. Ese sentimiento de alienación, de extrañamiento o de distancia respecto a la falta de empatía o a la incapacidad de leer la extraordinaria gravedad de la crisis, que además se daba en los mismos términos de los grandes conflictos de la austeridad, de la crisis griega, etcétera. Digamos, el necesario control de las cuentas públicas, una cierta imputación por parte de los países del norte de comportamientos irresponsables o irracionales en el ámbito económico, una defensa de los países del sur basada en el egoísmo de los países del norte y esta especie de moralización de la política económica por la cual el norte sobrio y protestante tendría los deberes hechos, mientras que el sur, vividor y católico, sería incapaz de gestionar, digamos, las propias dificultades que ha creado. Sin embargo, creo que se anuncia a pesar de la decepción y a pesar de, digamos, de la escasa empatía que se ha mostrado con la experiencia de la tragedia que han vivido especialmente los países del sur, se anuncia una tercera fase que es mucho más prometedora. Creo que la crisis de la pandemia en términos de economía política está produciendo un formidable despertar de la gente en torno a la necesidad de volver a controlar, de volver a gobernar políticamente los procesos económicos. Creo que esta crisis ha generado una formidable experiencia de la fragilidad y de la vulnerabilidad que incluso los países del centro económico mundial experimentan en relación a las grandes cadenas globales de producción y distribución, el mundo de los flujos comerciales intensos que hacen que los países incluso en el centro del sistema económico mundial se encuentren en una situación de gran vulnerabilidad. La gente de pronto ha descubierto que en nuestros países somos incapaces de producir bienes esenciales para nuestra propia supervivencia, que dependemos de un sistema de un entramado extraordinariamente complejo de cadenas globales de producción y de agregación de valor que nos deja, como decía, en esa situación de extraordinaria vulnerabilidad y que frente a eso va a ser necesario volver a embridar los procesos económicos y comerciales, someterlos a alguna especie de control, de planificación, de reordenación democrática. Eso implica una repolitización general de la economía, volver a entenderla no como la primera razón que se impone y determina de manera técnica nuestra experiencia política, sino al revés, como la política, la razón democrática tiene que ser capaz de volver a encauzar estos procesos. Esto que no se dio en la crisis financiera de 2008, allí lo que se vio fue la necesidad de moralizar el sistema o de contener sus excesos. Ahora se está replanteando la necesidad de volver a dominar, de volver a controlar los grandes procesos económicos de nuestro mundo. Y creo que la batalla europea en torno a la deuda, aunque se planteen esos términos moralizantes también, por lo menos se está poniendo sobre la mesa cuestiones esenciales, los flujos económicos entre los centros y las periferias, la necesidad de volver a someter a control político los mecanismos de financiación de la deuda, después vendrá la fiscalidad, etcétera, que creo que son debates que se tendrán que dar también a escala mundial. Hay dos posibles salidas a la formidable crisis del sistema de relaciones internacionales que tenemos. Una, que es una solución puramente realista, darwinista, en clave de correlación de fuerzas donde se impongan los estados más fuertes. La segunda, que pasa por intentos de rearticulación democrática de las relaciones internacionales, empezando y sustancialmente a partir de su sistema económico. Creo que Europa vuelve a adquirir un potencial para ser un formidable experimento, para dar con, digamos, una manera, una fórmula democrática para poder encauzar ese sistema económico internacional y encontrar equilibrios que permitan la redistribución, que permitan la transición a un modo de producción sostenible y que permitan, en definitiva, una salida progresista a esta crisis. Es verdad que hay muchos elementos para el pesimismo, incluso para el pensamiento apocalíptico, pero al mismo tiempo se ha producido una transformación en el pensamiento económico y en las premisas, en el planteamiento de cuáles son las necesidades para la fase que viene, para la fase que suceda a esta globalización desbocada, que creo que pueden incitar al optimismo. Así que creo que Europa, tras aparecer primero como ausencia y después como conflicto, puede aparecer como laboratorio e incluso como esperanza de poder encontrar una salida democrática o por lo menos empezar a andar el camino de una transformación democrática de nuestro sistema económico internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!